Continuamos, señoras y señores, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de cáncer. Caballo de copas, lágrimas, cuatro de espadas, dos de bastos. Aquí te está diciendo amiga y amigo del signo de cáncer. Una persona te va a invitar a salir. Veo que es alguien que tiene tiempo insistiéndote. Quizás tú le has dicho que no varias veces porque, bueno, ocupaciones aquí, ocupaciones allá. Pero al final tú vas a terminar accediendo. De repente, de repente vas a acceder. Sí, ojalá no te lleves una decepción. Tal vez esta persona. Alguien que gusta de ti. Alguien a quien tú le llamas la atención. Quiere salir contigo, quiere compartir contigo, quiere verte, quiere, quiere estar contigo, disfrutarte. Bastos. Bastos. Aquí te está diciendo amiga y amigo del signo de cáncer. Que esta persona tiene unas intenciones contigo, tiene una como que un pensamiento contigo, pero tienes que estar en alerta. Al amanecer hoy, al amanecer hoy. Te pasó algo. Te vino un pensamiento de algo. Te vino un sentimiento de algo. O tal vez algo que viviste. Algo que te sucedió. Algo que te pasó. Entonces, hablamos de la carta del sol. Copas. Tú no sentías esta mañana cuando te estabas levantando. Como que de repente estabas desganado. Estabas como en un momento de debilidad. Como un momento de intranquilidad. Como un momento de ahogo, de asfixia, de preocupación. Como que de angustia. Algo como que te atormenta. Algo como que te preocupa. Cáncer. Tú vas a poner en orden unos papeles. Te van a llamar para una cita en una embajada. Te van a llamar para una cita en un consulado. Te van a llamar para una cita en un organismo público. Tú tienes tiempo haciendo estos trámites que son importantes. Quieres que te den unas respuestas. Hoy vas a sentir que algo positivo viene para ti. Se te van a abrir los caminos. Vas a recibir una gran noticia. Tú y tu familia van a celebrar a lo grande. De que algo viene maravilloso para ti. La rueda de fortuna. Bastos, espadas. Hoy te va a tocar pedir un presupuesto. Porque vas a arreglar tu casa. Alguna parte de tu vivienda. Vas a arreglar tu carro. O vas a tener que arreglar algo que te corresponde de la casa. O de alguna propiedad, un terreno. Últimamente hay algunas cosas que se han venido dañando. Se han venido deteriorando. Y no es normal que de repente se te dañe la licuadora. De repente se te dañe un enchufe. De repente se te dañe un bombillo. De repente se te dañe un celular. De repente se te dañe un computador. No es normal. Hay una sobrecarga energética espiritual en tu casa. Y vas a buscar a un psíquico o una psíquica para que te ayude. Para que te consulte. Para que te respalde a nivel espiritual. Y puedas encontrar la respuesta a todas estas vicisitudes que tú estás viviendo. Cáncer. En la salud. Vas a tomar quizás algunos diuréticos. De repente vas a limpiar los conductos urinarios. Vas a limpiar tus riñones. Vas a limpiar tus conductos urinarios. Vas a ver cómo está la próstata. Cómo está la vejiga. Cómo están los riñones. Vas a revisar si no hay cálculos. Importantísimo. Si no hay cálculos. Pero también. Esto tiene que ver con la cabeza. El cuerpo. Piensas demasiado. Te sofocas demasiado. Te angustias demasiado. Te atormentas demasiado. Y hay momentos que sientes. Como que te da miedo. Te da temor. Que algo sea. Algo que no sea. Una preocupación. Tómate las cosas con calma. Tómate las cosas con calma. El tiempo de Dios es perfecto. En la parte económica. Oros. Oros. Aquí te está diciendo. Vas a pagar un curso. Tú quieres saber. Cómo. Y en qué invertir tu dinero. Para poder multiplicarlo. Vas a encontrar un curso. Donde te van a enseñar unas cuantas cosas. Sobre. Inversiones. Ganancias y pérdidas. Sobre ventas. Comercio electrónico. O algo relacionado con redes sociales. En la parte económica. Empiezas. Como que. A trabajar por tu propia cuenta. A sumar dinero a tu cuenta bancaria. Un banco te va a llamar. O te va a enviar un correo. Donde te van a aprobar. Te van a aprobar. Una tarjeta de crédito. Un crédito de salud. Un crédito de estudios. O un crédito para. Financiar tu empresa. Promocionar tu empresa. O levantar tu empresa. A nivel económico. En lo laboral. En la parte laboral. Aquí hay personas. Que no van a respetar. Tu punto de vista. Hay personas. Que no van a valorar. Tu punto de vista. Hay personas. Que no te van a dar el valor. El respeto. No van a ser tolerantes. Contigo. Y te van a hacer la guerra. Escondidas. Para que renuncies. Para que te vayas. Para que te apartes. Siempre te gusta. Quedarte callado. Callada. En las vicisitudes. No te metes. En problemas ajenos. No te metes. En situaciones. Ajenas. Pero buscarás la vía. De hacer un cambio. Donde. No tengas que depender. De nada. Ni de nadie. En el amor. En el amor. En el amor. Estás casado. Y has dado. Lo humanamente posible. Para sacar adelante. Tu relación de pareja. Has hecho. Lo que nunca imaginaste. Que podías hacer. Has hecho tantas cosas. Que nunca en tu vida. Pensaste. Que darías. Tanto. Para una relación. Que darías. Tanto. Para tu hogar. Que darías. Tanto. Para tu familia. Nunca pensaste. En un momento. De tu vida. Que tendrías. Tanta suerte. Para encontrar. Una maravillosa persona. Nunca pensaste. Que tendrías. Tanta bendición. Tanta riqueza. Tanta fortuna. En tener. A alguien. Muy. Muy. Pero muy especial. En tu vida. Pero aquí hay otra persona. De signo cáncer. Que. Va a tener una confusión. Va a tener una confusión. Está casado. Casado. Se le va a presentar. Alguien. Que le va a motivar. Que le va a inspirar. Y esta persona. Esta persona. Se va a robar. Su corazón. Y va a tener. Como una balanza. Entre. Quedarse aquí. Dejar todo esto. E irse. Solteros. Tú estás. Soltero. Soltera. Hay una persona. Que te ayudó. Que te apoyó. Que te respaldó. Fue un gran aliado. Una gran aliada. Una persona. Que. Te ha ayudado. En todo sentido. Te ha respaldado. En todo sentido. Ha sido. Un apoyo moral. Espiritual. Y terrenal. Te veo dinero. Soltero. Te va a ir bien. Pero una persona. Sincera. A ti. Lo que no te gusta. Se lo dices. A la gente. Lo que a ti. Te gusta. O no te gusta. Se lo dices. A la persona. Te va a ir bien. Porque eres una persona. Buena gente. Te va a ir bien. Porque eres una persona. Honesta. Y transparente. Te va a ir bien. Porque eres una persona. Es una persona. Franca. Y aquí habla. Aquí hay una persona. Que te va a amar. Con el alma. Te va a amar. Con el corazón. Nunca pensó. Nunca se imaginó. Poder amar. Tanto. A una persona. Pero triste. Porque es un amor imposible. Y es un amor imposible. Haga lo que haga. Quiera hacer lo que quiera hacer. Es un amor. Totalmente imposible. Vas a llorar. Vas a brincar. Vas a saltar. Pero va a ser un amor imposible. Divorciado. Divorciada. Tú te divorciaste. No tienes pareja. Pero te gusta alguien. Y ese alguien. Está soltero. Soltera. Pero. Tiene menos edad que tú. O tiene mucha más edad que tú. Pero esta persona. O tú. Se van a amar. De tal manera. Que esta persona. Haría. Lo que. No te imaginas. Para hacerte feliz. Pero hay algo. Muy poderoso. Que está interviniendo. O se está interponiendo. Para que la relación. No fluya. Para que el compromiso. No se fortalezca. Para que el compromiso. No se establezca. Entonces. Es como que. Te amo. Me doy cuenta. Nunca pensé. Poder enamorarme. Así de alguien. Pero no puedo estar contigo. No debo estar contigo. Quizás. Un ejemplo. De una persona de 20 años. Y una persona de 60. ¿Qué puede aspirar? Una persona. De 20 años. Y 60 años. Juntos. Puede haber amor. Puede haber cariño. Puede haber afecto. Pero. La relación no va a durar. ¿Por qué no va a durar? ¿Por qué no va a durar? Porque la edad de esta persona es mayor. Y esta persona joven. Tiene mucha vida por delante. Aún le queda mucho camino. Por recorrer. Mucho espacio. Por recorrer. ¿Y qué sabe ella o él? ¿Qué va a pasar con esta persona? Primer decanato. Vamos a ver qué dice primer decanato. Del signo de cáncer. Espadas. Espadas. Bastos. Espadas. Espadas. Y bastos. Cáncer. Dice aquí. Hay una persona. Hay una persona. Que te va a dar un apoyo. Un respaldo. Va a ser una persona que se va a ganar tu corazón. Y te digo algo. El amor es ciego. Mira. Ten cuidado. Primer decanato del signo de cáncer. No acumules rencor en tu corazón. No acumules dolor en tu corazón. No acumules tristeza en tu corazón. Porque el alma se vuelve negra. Primer decanato del signo de cáncer. Veo que aquí. Tú vas a vivir. Unos días. Muy duros. Muy difícil. Con una persona. Que tristemente. Que tristemente. Alguien está enfermo. Alguien está enfermo. Bueno. Te va a tocar tener una experiencia. Con alguien que está pasando un dolor. De que una persona. Está mal de salud. Vas a hacer su consuelo. Su apoyo. Su respaldo. Vas a hacer su ayuda. Y aquí te está diciendo. Vas a hacer su inspiración. Vas a hacer su inspiración. Cuídate la salud. La respiración. Segundo decanato. Copas. Espadas. Cáncer. ¿Qué está pasando contigo? Ayer te hablé bonito. Ayer te dije mil cosas. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto tormento? El dinero. Tengo que pagar esto. Hoy recibes un pago. Hoy recibes un dinero. Mañana te montas tu negocio. Mañana montas tu empresa. Mañana montas tu proyecto de vida. Cáncer. ¿Qué está pasando contigo? Con la honestidad. Con tus sentimientos. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está llevando por el camino? De la preocupación. Son tantas y tantas y tantas cosas que tienes guardada. Segundo decanato de cáncer. Te preocupa la casa. Te preocupa la familia. Te preocupa los hijos. A veces no tienes tiempo para ti. Tercer decanato. Copas. Padas. Qué triste que hay personas que de verdad son indolentes. Hay personas. Perdóname cáncer por amor al Señor. Perdóname. Pero de verdad. Hay personas que no merecen tu confianza. Mira aquí hasta la belleza cansa. Hay personas cerca de ti. Que son oportunistas. Hay personas que te quitaron lo tuyo. Tú tienes que hacerte una revisión general. Para ver qué está pasando contigo. ¿Por qué? Vas a amar a una persona. Te vas a convertir en alguien tan especial. Para una persona. Vas a ser alguien tan especial. En la vida de una persona. Que va a ser un amor imposible. Ya regreso. Con Leo. Ya regresamos con Leo.